Es momento de contarles el por qué voy a hacer de este viaje y con qué propósito. Pues bueno, después de 11 horitas de viaje, hemos aterrizado en nuestro primer destino que es Barcelona. Ya nos encontramos en Madrid, justo acabamos de salir de la estación de metro. Ok, pues ya estamos en Gambia. Allí ya nos enseñó todo el proceso de migración, lo que pasamos por aeropuerto. Pues ya nos encontramos ahora sí en Munich. Y pues bueno, ya nos encontramos aquí en Berlín. Cabe destacar que este es mi primer viaje internacional, es la primera vez que yo salgo del país y por eso estoy muy emocionado. Nos encontramos justo enfrente de la Embajada de Gambia en Madrid. Ahora como arroz con maresco. Y nos dijeron que no pudimos estar en la estación. Prácticamente nos corrieron. Me gusta con la pelota el perro. Ay, ¿cómo está? Qué gusto. Aquí están varios punta aún todavía. Hey, say hello. Hey, hello. Aquí pueden ver a todos los niños. Estamos aquí. Nacho está ya, no se ve muy bien. El es el profesor del BATIC. Es el que está enseñando a las mujeres hacer el BATIC. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey! Pues ahora me encuentro en un restaurante ya en el aeropuerto de la Ciudad de México. De hecho, primero tuve que abordar un vuelo desde el aeropuerto de Guadalajara para acá para Ciudad de México. Pero pues ahí no pude grabar nada porque llegué justo a tiempo. Y aparte, pues como vieron, estaba muy cansado. Estoy muy cansado todavía, la verdad. Se me puede ver en la cara las grandes ojeras que traigo porque solo dormí una hora. Ahorita son las 11 de la mañana y mi vuelo hacia Barcelona sale hasta las 6.40 de la tarde. Por lo que voy a tener que estar matando tiempo y cumpliendo con ciertos pendientes que yo tenía por hacer. También otra cosa como mi vuelo es internacional y tengo que documentar. Ahorita estoy como en la sala de conexiones. Pero para entrar a mi otro vuelo y documentar tengo que salirme del aeropuerto y volver a entrar. Así que nada más acabo de almorzar y ya les voy a contar bien el porqué de este viaje, las cosas que voy a hacer y sobre todo el cómo se va a ir desarrollando esta serie de videos que tengo planeado para todo este mes. Nada mejor que un almuerzo muy mexicano antes de desaparecer en el país más de un mes. Y bueno, luego de ese curioso almuerzo es momento de contarles el porqué voy a hacer de este viaje y con qué propósito. Pues resulta que tengo la oportunidad de hacer una estancia de investigación gracias a una profesora, la doctora Marta Eliana, quien me seleccionó para que yo sea su asistente en esta investigación. En el cual se trata sobre contar la vida de mujeres gambianas a través de un batik. Gambia es un país africano y es a donde vamos a ir a desarrollar este proyecto, donde estaremos dos semanas haciendo entrevistas, pequeños reportajes, los talleres sobre la investigación que va a llevar la profesora. Aunado a esto, yo voy a hacer aparte otra pequeña investigación, por así decirlo, que va a contar como mi proceso de titulación en mi carrera que estoy estudiando. Yo tengo este afán por hacer videos, cortos, pequeños reportajes, documentales. Entonces este tipo de trabajos me va a ayudar a un futuro como para ir inmiscuyéndome en diversas áreas y sobre todo pues empezar a destacar. Pero eso no es todo. Además de ello, aprovecharé para después de acabar con este periodo de investigación, el pasarme a Europa y estar visitando unos lugares por ahí. Por ello, esta serie de videos se va a dividir en dos temáticas o al menos es en lo que yo pienso que va a ser. La primera es que es un tema más serio, que son como reportajes, pequeños documentales, cosas interesantes a los lugares a los que vaya. El segundo, que es más como este tipo, serían como tipo vlogs, de ver cómo está llevándose mi viaje. Cabe destacar que este es mi primer viaje internacional, es la primera vez que yo salgo del país y por eso estoy muy emocionado. Aparte de que a mí me gusta hacer esto, quiero aprovechar al máximo todo lo que pueda sacar para proyectarlo y hacer los videos que tanto me gusta hacer. Así que pues nada, ustedes ya estarán viendo esta serie de videos, cómo vayan saliendo, que obviamente será un mes o un mes y medio después de lo que se llevó a cabo. Porque pues empezaré a editarlos y a subirlos una vez que yo regrese a México. Entonces eso es todo. De esto se va a tratar esta serie de videos y lo que voy a hacer en mi viaje. Pero pues todavía tengo alrededor de unas 6 horas en espera para que mi vuelo de acá salga hacia Barcelona. Entonces voy a aprovechar pues como que matando el tiempo, haciendo cosas que todavía me faltan por hacer sobre mi investigación. Y pues aquí estaré. Y bueno, acabo de pasar justo el rector de Metales o a lo menos para ya pasar a mi sala de abordar, como pueden ver. De hecho fue demasiado fácil. Pues es la primera vez, como les digo, mi primer viaje internacional. Por lo cual pues yo pensaba que iba a ser mucho más tardado. Pero pues tengo tiempo de sobra. Ahorita son 3.20 y pues mi vuelo sale todavía hasta las 6.40. Entonces pues qué mejor que tener siempre un poco de tiempo de sobra y esperar el vuelo. El vuelo es lo que más me intriga por el hecho de que es pues una aerolínea grande, es Emirates. Y el cual pues lo pintan como muy bonito, de cierta forma lujoso. Igual lo digo, pues es mi primer vuelo internacional. Entonces pues estoy emocionado sobre todo. Así que pues vamos a seguir viendo. A ver, ¿qué onda? ¡Venga! Entonces iniciamos el proceso de abordaje del vuelo EK-256 con destino a Dubai vía Barcelona por puerta número 24. Adelante, por favor. Señor, ¿qué tal? Me gusta verlo de nuevo. Gracias. Y justo acabamos de abordar. Me da intriga mucho saber cómo es el avión. Nunca he viajado en esta aerolínea, pero yo creo que ha de ser lindo. Lo que más espero ya es sentarme y poder dormir porque la hora de sueño que nada más traigo ya me está cobrando factura. Y sobre todo, pues mucho dolor de cabeza. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Segunda la derecha. Obviamente este vuelo no me decepcionó para nada. Pues para mí ha sido el más cómodo, bonito y lujoso en el cabal de estado. Yo tuve la suerte de encontrarme un descuento por ser estudiante en el cual me dieron una buena rebaja. Y además me dieron dos maletas para documentar gratis y la opción de escoger mi asiento. El asiento que yo escogí fue hasta el fondo, cual solo compartía con otra persona, por lo cual estuve muy cómodo y no tuve ningún inconveniente mis 11 horas de viaje. Además de que el servicio de la tripulación del avión es extremadamente bueno y las amenidades por parte de la aerolínea son excelentes. Lo que más me sorprendió fue la comida ya que se me hizo muy rica para hacer del avión, además de que las bebidas eran ilimitadas. Pero bueno, si quieres saber más sobre cómo es viajar en Emirates en la clase más económica, te dejo aquí mis redes para que vayas a ver el próximo video que voy a subir en el cual detallaré más a fondo. Y también pondré el código de descuento que yo tuve por ser estudiante. Y pues bueno, después de 11 horitas de viaje, hemos aterrizado en nuestro primer destino que es Barcelona. De hecho ya recogimos las maletas, ya pasamos migración y todo eso. Y ahora toca pues reunirnos con nuestro colega Nacho, que es con el que vamos a estar haciendo nuestro proyecto de investigación. Para eso él está en el arco del triunfo de Barcelona y yo tengo que agarrar el metro que la verdad no sé ni para dónde es. Pero pues dijeron por ahí, preguntando si llega a Roma. Entonces, vamos para allá. Pues bueno, que ya hemos salido del metro y hemos llegado a nuestro primer destino que es el arco del triunfo. Lo primero que tenemos que hacer es encontrarnos con Nacho, que va a ser un pequeño problema yo creo, por el hecho de que pues yo no tengo señal. Todavía no he comprado pues mi chip para tener este dato sin mi celular ni nada de eso. Pero me dijo o me mandó como su ubicación donde estaba hace más de una hora y se supone que nos iba a mover. Entonces, ojalá tengamos suerte y Nacho siga ahí. Ahí está Nacho. 9000 kilómetros después y un continente y aquí está Nacho. Ahí andamos. Puesto al lado del arco del triunfo. Cuéntame mi Nacho, ¿qué estamos haciendo? Buscando dónde dejar las maletas que pesan como otro yo. Bueno, queremos dejar unas maletas para poder andar más ligeros y poder movernos a Madrid. Y según es por acá, pero lo veremos. Después de un día de haber estado muy ocupados, fuimos a dejar nuestras maletas con una conocida. Estuvimos comiendo y dando vueltas por ahí. Así que ahora nos toca ir a Madrid ya que mañana tenemos nuestra cita para poder conseguir nuestra visa en Cambio. ¿Cómo estás mi Nacho? Muerto, muy cansado, pero ánimo, vamos agarrando ánimos para ir a Gambia. Pues nada, vamos a seguir y nos vemos en Madrid a ver qué tal nos va.